La Universidad del Magdalena entregó a la sociedad 44 nuevos profesionales en administración pública y administración de la seguridad y salud en el trabajo, formados a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades CREO. Se desarrolló la segunda ceremonia de las primeras cortes de nuestros dos programas virtuales. El doctor Pablo Vera le ha cumplido a estos egresados que eran tecnólogos y en su primera temporada hubo el compromiso de que desarrollaran su ciclo profesional y hoy se ha cumplido ese sueño. Excelente el equipo humano de profesores de la Universidad del Magdalena, siempre muy dispuestos a nosotros desde la distancia. Excelente la gestión de parte de ellos, muy atentos con sus estudiantes y no sentimos la diferencia de formarnos en un salón de clases a formarnos virtualmente porque toda la atención la tuvimos en el momento requerido. Feliz, feliz, hoy estamos muy felices, contentos. Gracias a la Universidad del Magdalena hoy pudimos obtener este título de administradores. A través de una ceremonia especial celebrada físicamente con todos los protocolos de bioseguridad, los estudiantes provenientes de 13 municipios de departamentos como Magdalena, Cesar, Sucre, Putumayo y Chocó, llegaron acompañados de sus familiares para recibir sus títulos profesionales. La verdad que es una satisfacción muy grande ya que se debió a mucho esfuerzo, mucho sacrificio para lograr este título que lo tuvo hoy, entonces algo que me llena de mucha satisfacción. Y me pareció excelente que llegara hasta acá a asistir a sus grados presenciales. La Universidad de Magdalena es una universidad de altísima calidad, súper contento, la verdad que en la medida que mis otros compañeros tengan la posibilidad de ingresar a esta universidad, créanme que los voy a recomendar al máximo para que así puedan ser unos grandes profesionales. Desde el Auditorio Roque Morelli y mediante una pantalla gigante, los acompañantes presenciaron el significativo acto de graduación que se llevó a cabo en la Sala Neguange y que se constituyó en la segunda entrega de títulos de manera presencial para estudiantes de la modalidad virtual. La Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.